¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? Toma el chamo cuando se me la flor y ni tan molesta Todo lo que sé, de ti es lo que sale En las redes escribo tu nombre Y otra vez vas a perder el avión Y otra vez soy una imbécil esperando a su hombre ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te tengo aquí ¿Cómo quieres que te quiera? Está lejos ya de mí ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te tengo aquí ¿Cómo quieres que te quiera? Está lejos ya de mí Dime qué quieres hacer Solo sabes correr para no te engañar Y otra vez no vas a salvarte Estás enfermo de ti Cállate Esto no va a ninguna parte Estoy ahora de hablar Y de pararte Y de mirar en movimientos de tentar ¿Cómo quieres que te quiera? Si no estás aquí ¿Cómo quieres que te quiera? Si no estás aquí ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Si no estás aquí ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te tengo aquí ¿Cómo quieres que te quiera? Está lejos ya de mí ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te tengo aquí ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Está lejos ya de mí